¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Carlos Hernández y le doy la más cordial bienvenida a Sin Puntos, Sin Comas, Sin Forma. Hoy jueves veinticuatro de marzo del año veinte veintidós como siempre le agradezco a usted por su preferencia ya sea una persona o un millón de personas siempre daremos nuestro punto de vista como nosotros pensamos como nosotros vemos de primera mano del presidente Andrés Manuel López Obrador una vez ya terminada la conferencia matutina desde el Palacio Nacional desde la Ciudad de México comúnmente conocida como las mañaneras le invito que vaya usted a nuestro canal se suscriba usted si no lo he hecho o también le pido que comparta usted nuestro contenido con amigos eh familiares y además que nos regale un like eso es lo más importante vamos a empezar con lo más destacado de este día jueves veinticuatro de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que hoy se informaría cómo se atiende lo lamentable que son los asesinatos y cómo se busca que no haya impugnidad que en todos los crímenes se pueda detener a los responsables cero impugnidad ante crímenes y delitos a su vez Ricardo Mejía Verdeja subsecretario de seguridad y protección ciudadana destacó avances en las investigaciones del asesinato del periodista Armando Linares a quien señaló ya se giraron órdenes de aprehensión contra Gerardo Sánchez Mendoza también destacó avances muy importantes en el asesinato del alcalde de Aguililla Michoacán el que se cometan estos ilícitos y que nadie se sienta protegido o con la seguridad de que va a contar con impunidad, es cero impunidad ante crímenes y delitos. Nos va a informar como siempre Ricardo Mejía sobre temas que tienen que ver con periodistas que han sido asesinados, otros casos también, todo lo que se está investigando y se está atendiendo. También vamos a informar sobre los incendios, porque ya está dejando de llover, hay seca y hay incendios y se están atendiendo. Es presentarles un informe de lo que estamos llevando a cabo con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Es muy importante y creo que el gobierno o las autoridades encargadas de todo este tipo de cosas, de asesinatos y más, están tomando cartas en el asunto. No es como en años pasados donde solamente se quedaba ahí y no hacía nada. Se está trabajando, se está buscando y creo que las autoridades de mano del presidente Andrés Manuel López Obrador están haciendo bien las cosas y por el cual creo que nosotros debemos ser agradecidos y tenemos que estar pues atentos a esto que está sucediendo y no bajar la guardia porque inclusive lo que sucede son personas que a veces están cerca de nosotros en diferentes comunidades que esas personas pues no quieren que se hable bien del gobierno y al cual pues se molestan y por eso callan a periodistas o a personas que están hablando a favor del gobierno de México. Pasando a otra información, todo el personal que está en la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México fue capacitado, no son improvisados ni nada por el estilo y los resultados están dando. Aseguró el admirante Ojeda Durán, a su vez destacó que desde la Marina llegó a la seguridad del aeropuerto de la Ciudad de México, solo ha debido, ha habido, perdón, el robo de una maleta, en este sentido, el secretario de la Marina destacó que se tiene el control y vigilancia en el mismo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, a su vez, felicitó al personal, jóvenes civiles, a cargo de la videovigilancia. La perspectiva es esa, desde luego, seguir capacitando a todos nuestro personal, el relevo paulatino de puestos claves hasta noviembre del 23, mantener el incremento de recaudación e incluso aumentarlo, equipar las aduanas con tecnología de punta y desde luego certidumbre al comercio exterior, haciéndolo más seguro y eficiente. A la que sigue, por favor. Ahora nos pasamos al aeropuerto de la Ciudad de México, que entramos ahí con fecha 21 de febrero de este año. Aquí déjenme hacerle una breve historia. Para llegar a esto, seis meses antes se nos indicó que íbamos a entrar al aeropuerto de la Ciudad de México. El personal, estamos hablando de más o menos mil quinientos, mil setecientos elementos, los que hay ahí, todo el personal fue capacitado y acreditado por personal del aeropuerto. No es que lleguemos, allá hemos llegado el día 21 de febrero, definitivamente no, se les dio un uniforme para caracterizarlos. Todo el personal que está ahí tiene capacitación, no son improvisados ni nada por el estilo y los resultados se están dando. Esto es algo inédito que está sucediendo en México. Esto es algo que en realidad no se veía antes y al destacar en videos y en personas que olvidan las cosas. Hubieron varios testimonios en el video donde una señora dejó una maleta con dinero y ya se había ido y regresó y le entregaron. Hay personas, por ejemplo, una persona dejó un teléfono en una farmacia y después fue a pues a preguntar a denunciar y buscaron a la persona y la persona inclusive decía que no y por medio del video tuvo que entregar el teléfono y así en otro caso de la cartera que se le había caído a una persona, una señora pasó, agarró como toda buena persona, saca el dinero, lo se queda con el dinero y vuelve a tirar la cartera y en el video quedó cosa que le fueron a decir, la buscaron, la encontraron y le pidieron que devolviera el dinero, el cual ella dijo que no, pero al mostrar el video tuvo que aceptar. Así es que aquellos amantes de lo ajeno ya tenemos hoy ese tipo de cosas en el aeropuerto internacional de México y eso hace más seguro, más seguro y más segura a la persona que va a viajar por medio de diferente aerolínea o a diferentes partes del mundo o de México. En otra información de la mañanera, hubiésemos deseado que el INE y los medios dieran una difusión más completa de la consulta de revocación de mandato, pero no le ha dado hasta ahora la importancia que tiene, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A su vez señaló que la consulta de revocación de mandato es algo inédito, es un paso adelante en la democracia participativa, expresó al recordar que participará como ciudadano. Cabe señalar que los obstáculos del INE para la consulta de revocación de mandato se comenzaron a dar desde un inicio, cuando presidente solicitó dicho proceso. Bueno, ya he hablado de eso, no considero que sea propicio seguir tratando el tema. Pienso que los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los elementos básicos y se trata de la democracia, es una consulta y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta, a todos. De modo que ya se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y es algo legal, legítimo, está en la Constitución, pero además tiene que ver con la democracia. Y pienso que aún con todos los obstáculos los ciudadanos ya tienen la información y ellos van a decidir si participan o no participan, si votan en un sentido o en otro, ya. Este, a regañadientes, pero ya se sabe. ¿Qué podemos esperar del bendito INE? ¿Qué podemos esperar? Lo mismo de siempre, la misma oposición, la misma idea, nos venden el mismo cuento, hacen y deshacen lo que ellos quieren por medio de intereses creados. Y qué bueno que el presidente lo diga firmemente, que él sí va a votar como ciudadano. El presidente lo ha recalcado y le recuerdo a usted, muchos, muchos se van a colgar de esto. Pero qué bueno, muchos se van a colgar de esto y se están colgando, inclusive lobos que no son de morena o lobos que no son de esto, se están colgando porque ellos van a querer saltar como chapulines después. Y eso, eso, bienvenidos que vengan, bienvenidos que promocionen esto. Qué bueno, pero hay que estar listos, que no hay que abrir la puerta a aquellos que nada más por intereses creados, políticos, quieran saltar y quieran adornarse y agarrar este espacio para beneficios políticos propios, porque ya están casi, casi en el abismo con sus partidos políticos. Pero qué bueno, qué bueno que participen, qué bueno que le echen ganas, qué bueno que pinten bardas, qué bueno que pongan lonas, qué bueno que vayan, porque eso habla de que el presidente de México está haciendo bien las cosas. Y qué bueno que esos presidentes municipales, esos gobernadores, esas autoridades, también tengan el suficiente valor cuando hagan, cuando den su opinión de valorar lo que el gobierno federal, federal, perdón, les da como participaciones. Y no nada más colgarse de que ellos son los que hacen y dan todo. Es muy importante, es muy importante decirle a usted que muchos se van a colgar también, queriendo decir que si te dan participaciones, pero vienes de este lado. Sabemos y conocemos quiénes son. Así es que, vámonos, vamos a estar pendientes, porque el presidente está diciendo que él, como ciudadano, va a participar. Pasando a otra información, existe también la deshonestidad en artistas, en científicos e intelectuales. Es normal, señaló el presidente López Obrador sobre Eugenio Derbez, Natalia Lafourcade, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Key del Castillo, Omar Chaparro y otros artistas que grabaron un video contra el Tren Maya. ¿A qué dijo que estos famosos les pagaron o lo hacen por comisión? Porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. El presidente no descarta que quienes grabaron el video contra el Tren Maya fueron pagados. Además, no descarta que haya sido Claudio X. González. No creo que haya un mexicano como yo que conozca todos los municipios de México. Pues normal. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción. Porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros y algunos muy desinformados. Uno que claramente, yo creo que todos, estaban leyendo. Me recordaba a algunos políticos de antes. Una vez, me tocó ver a un presidente leyendo un teleprompter. Entonces, para la gente que no conoce sobre estos trucos, son unos aparatitos que ponen así, con unas pantallas transparentes. No se ven. Entonces, está uno así. Está uno leyendo. Esto pasa también en los conductores de televisión. Entonces, piensa uno, como lo están enfocando, que están improvisando. No, no, están leyendo. Entonces, así a estos famosos los pusieron a leer. ¿Quién sabe quién hizo los textos? ¿Quién financió? No es que les hayan pagado. También hay esa posibilidad, que les hayan pagado. Esto está bueno. Esto está fantástico. Fantástico que el genio Eugenio Derbez hable y diga. ¿Se acuerda usted de todas las payasadas que siempre ha dicho y ha hecho todas esas caricaturas y viéndonos a los mexicanos como inferiores con esos programas que hacía en Telerrisa? Hoy, hoy demuestra lo que es. Por ejemplo, Natalia Lafourcade, grabando temas con Ángeles Azules. ¿Quién ha ido a ver esos eventos? Ah, no, en las playas, ahí, haciendo el video y toda la gente de a pie, aplaudiendo y viendo a esos Ángeles Azules con ella cantando y haciendo otros. O sea, y todavía, esa gente de a pie es la que le da de comer. Eso es. Ah, resulta ahora, esa gente es la que le escucha sus canciones. Señora Natalia Lafourcade, dedíquese a otra cosa. No se dedique a grabar temas cuando gana regalías y gana dinero por medio de esa gente humilde que baila, que goza y disfruta sus canciones. No saque ventajas de eso. Que hay del castillo, ni hablemos de que hay del castillo. Ahora resulta que apoya a los agricultores. Cuando andaba con el quién, con el Chapo. Es más, tiene pendiente, todavía está en proceso, su problema. Ahora resulta que apoya de este lado. Por favor, hágame usted el bendito favor, Omar Chaparro. Omar Chaparro, sinceramente, les digo, son oportunistas. Son oportunistas que a ellos les interesa el dinero. Les interesa la fama. Cuando hacen una película, te invitan. ¿Y quién va? Pues nosotros. Bueno, yo no voy a ver esas porquerías. Pero, sí o no, usted va. Digo, hay que pensar bien las cosas. Si ellos no los apoyan, ¿por qué nosotros tenemos que apoyarle? ¿Por qué usted los tiene que apoyar? Llegan a Estados Unidos como héroes mexicanos. Esos benditos artistas, ¿a qué? No. En Estados Unidos, nunca nos van a engañar, menos en México. Mire usted lo que va a suceder en el Tren Maya. Miles de empleos. Miles de lugares, hoteles, restaurantes en cada ciudad importante. En 160 kilómetros por hora que va a correr el tren. ¿Imagina usted cuántos kilómetros son? Imagínese usted el empleo que va a tener su amiga, su amigo, nuestros paisanos en el sur sureste de México, cuando nunca hicieron nada los anteriores gobiernos. Los anteriores gobiernos siempre los reprimieron, pero siempre explotaron el petróleo. Es un área muy rica, hay que aceptarlo. De ahí viene nuestro petróleo. Y todos lo llevaban hacia el norte. Yo no tengo ningún problema que se haya en el norte. Solamente es que hagamos en todas partes de México, pues la misma, participemos o el gobierno haga negocios o haga construcciones así como el Tren Maya. Nos beneficia a todos los mexicanos. Va a llegar mucho turista de todas partes del mundo a Cancún. El aeropuerto nuevo de Tulum, ¿qué se va a hacer? Ahora a ver cómo nos salen después sobre el aeropuerto de Tulum. Ahora va a decir que no, que va a afectar a las aves con el ruido del avión. Hágame el bendito favor. Y si sigue usted creyendo en esos que están en contra de usted, porque están en contra del pueblo de México. Eso es una realidad. Eso no es mentira. Ahora se preocupan cuando viven en Estados Unidos. ¿Por qué ellos viven en Estados Unidos? ¿Qué del castillo vive en un castillo? De vez igual, todos ellos viven en Estados Unidos. Ahora resulta que se preocupan por lo que está sucediendo en México cuando ellos viven en mansiones en Estados Unidos. Un día les voy a mandar fotos, les voy a subir fotos. ¿Dónde viven? Porque viven en Estados Unidos. Ahora sí, ellos se volvieron los defensores de la naturaleza. Váyanse a freír papas. Es un placer el haber estado con ustedes. De todo corazón le invito a que nos siga en nuestro canal de Sin Puntos, Ni Comas, Sin Forma. Le den like. Dejen su comentario. No me molesta. Si me la tienen que aplaudir, hágalo. ¿Sí? Así es que, de todo corazón deseo que se la pase chingón. Usted que nos escuchó en esta radio o en diferentes radios del país, le agradezco por sintonizarnos. Yo escucho y sé escuchar. Pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Déjanos tu comentario y suscríbete. Gracias. Suscríbete y dale like.